Gracias por ver el video Creo que es una idea muy buena y sobre todo muy esclarecedora para el gran público que pueda acudir a nuestro espacio sagrado y que sirva para estrechar lazos entre el público que puede amar la obra de arte, pero sin embargo que no conoce a su creador. El Open Studio nos ha parecido desde el primer momento una iniciativa interesante porque estimula el crecimiento del tejido creativo de la ciudad de Madrid y es el primer objetivo del área de gobierno de las artes del ayuntamiento. Permite que la gente entre en ese ámbito de creación que es el taller del artista, que es una experiencia personal hermosa y a nuestro juicio es uno de los momentos más interesantes del proceso creativo, entrar en el taller del artista. Abrir las puertas del estudio es crear un diálogo. El encuentro entre dos personas interesadas en algo en concreto es siempre bueno. Si es un artista, es un galerista, es un crítico, es un coleccionista o simplemente un admirador del arte, es bueno. Entonces tú no controlas quién entra. Es algo que abres las puertas y de repente le das la bienvenida a quien sea. Y el factor sorpresa hace que muchísimas cosas buenas ocurran. Nos ha parecido una idea muy innovadora y por eso la hemos apoyado desde el primer momento. Por la frescura, por la implicación de todo el sector, especialmente también por el interés hacia los artistas y también su relación con el público. La importancia de Open Studio radica en que está dando la oportunidad a comisarios que de otra manera no se hubieran enterado tal vez de la existencia de estos artistas que están presentando. Pueden surgir también visitas de estudio muy interesantes de personas intelectuales que te pueden aportar mucho. Lo bueno que yo creo que tiene Open Studio es que tú puedes tener contacto con otro tipo de coleccionistas, que en este caso novedosos para mí algunos, o los críticos o la gente que venga aquí al estudio y tienes una especie de privacidad y una intimidad que no vas a tener nunca en una inauguración, más que nada porque en una inauguración vienen muchas personas, muchos amigos, no sabes con quién estar. Entonces aquí de repente yo creo que se puede crear una especie de complicidad entre las personas y en este caso con el artista y la gente que venga aquí a ver el Open Studio. Aquí pueden ver las últimas cosas que están haciendo, otras más antiguas y en este caso también el artista está en su salsa. Tú puedes realmente charlar con ellos, yo aquí por ejemplo le daré una charla, también tomáramos un vinito, entonces se va a crear un ambiente distendido que creo que siempre es muy interesante en este caso. Uno de los fundamentos principales es sacar adelante, promover nuevos coleccionistas y que el mundo del coleccionismo sea más amplio, se abra, abarque unas redes de la sociedad de una amplitud mayor y sobre todo la gran oportunidad de que sean conocidos conocidos por toda esa capa del coleccionismo actual y del coleccionismo futuro. Bueno, creo que es importante porque se conoce el trabajo de los demás, el trabajo de los artistas, no de esa forma ordenada en la que se ve en las exposiciones, sino digamos que los párrafos o las obras se ordenan de forma diferente y conoces quizá mejor al propio artista. Aquí las obras están apoyadas en el suelo, están según se hacen y se pueden ver como realmente son, o sea, no es necesario entrar en un templo. Sí creo que es importante ver que no es una acción comercial, es decir, es una especie de acto de desnudarse y de enseñar las cosas. Creo que va a crear en el futuro importantes lazos de unión entre diferentes países. Es un proyecto muy versátil y esperamos que esa versatilidad y esa frescura haga que Madrid el fin de semana entre el 4 y el 7 de octubre sea realmente una ciudad en efervescencia.